Saludos compañeros, en esta ocasión voy a compartir con ustedes una guía de virtualización para la clase de sistemas operativos 1. Bueno, mi nombre es Marlwan Espíritu Santo y pueden contactarse conmigo al correo marlwanspiritusanto.gmail.com Para fines de la guía vamos a utilizar tres herramientas. La primera es el hipervisor BIM World Player en su versión número 14. En caso de no agradar BIM World Player pueden utilizar cualquier hipervisor de su preferencia. Y dos sistemas operativos, Linux en su distribución Ubuntu, la versión 17.0.4 y Windows Server en su versión 2012. Para, si no poseen las herramientas, pueden descargar el hipervisor de tipo 2 BIM World Player desde la página oficial. El sistema operativo Ubuntu pueden descargarlo desde la página oficial también. Y Windows Server también pueden bajar una versión de prueba desde la página oficial también. Bueno, lo primero que tenemos que hacer una vez instalado BIM World Player es crear una nueva máquina virtual. Para esto hacemos clic en Create New Virtual Machine. Aquí nos permite la opción de elegir un archivo, una imagen ISO, que yo la tengo aquí descargada ya en el escritorio. La seleccionamos. En este caso se encuentra el desktop. La versión 17.4 de Ubuntu. La cargamos y damos a Next. Elegimos un nombre. En este caso yo voy a elegir Masticz. Bueno, en este caso le voy a poner Masticzol, que es el nombre de un DJ que me agrada. Le voy a poner Username a sí mismo, Masticzol. La contraseña, voy a colocar una contraseña por defecto. Le damos a Next. El hipervisor nos elige, dependiendo del sistema operativo que hayamos seleccionado, nos elige un nombre por defecto. En este caso, como vamos a virtualizar Ubuntu, nos elige el nombre de Ubuntu en 64 bits. Ese me agrada. Le damos a Siguiente. Hay una configuración recomendada que el hipervisor nos ofrece. Que en este caso le está dando un espacio de disco de 20 GB. Bueno, a mí me parece bien. Le damos a Next. Aquí nos dice un resumen de las configuraciones que hemos hecho. Por ejemplo, de memoria, el ya sin no GB. De hard disk, 20 GB. Etc. Asegúrense de tener la opción seleccionada de que inicie la máquina virtual una vez el proceso esté completado. Le damos a Finish. Y esperamos por el hipervisor. Inmediatamente la instalación de Ubuntu comienza. Vamos a... Voy a pulsar el video hasta que avance un poco. Porque el proceso puede ser que sea un poco largo. Cabe destacar que... Puede darse el caso de que el hipervisor, en este caso Ubuntu player, le requiera de algunas instalaciones adicionales o drivers más bien para poder instalar correctamente el sistema operativo. A mí no me salieron porque ya yo lo tenía realmente instalado. Si a ustedes le salen, simplemente lo instalan y todo correctamente. Aquí vemos el proceso. Está creando la imagen y los archivos necesarios para poder levantar el sistema operativo. El proceso de instalación puede tardar 15 minutos, 20 minutos, media hora, dependiendo las características de su computadora. Voy a pulsar el video nuevamente hasta que la instalación del sistema operativo culmine. También es importante saber que el hipervisor Binware Player dispone de una serie de herramientas que son súper útiles para la virtualización. Como por ejemplo, si venimos aquí a Player, a la opción Player, se despega un submenú que tiene una serie de opciones. Por ejemplo, la primera es File, que aquí podemos abrir una nueva máquina virtual, una nueva pestaña, descargar el drivers, las preferencias de la misma, etc. Está la opción Power, por ejemplo, que en este caso está prendida y por eso está desactivada, pero te permite suspender, apagar la máquina virtual y reiniciarla. Aquí podemos ver, por ejemplo, los dispositivos de entrada o más bien los dispositivos de CD, de memoria USB, etc. Que podrían aparecer en la máquina virtual. Tenemos la opción también de pantalla completa, la ayuda, etc. Perfecto. La instalación está llegando a sus toques finales. Esperamos a que se complete en su totalidad. Inmediatamente se hace un reinicio de la misma. Una vez el sistema operativo está listo, este fue el nombre de usuario, si se fijan, que utilizamos al principio cuando estábamos haciendo la configuración en el hipervisor. Introduzco mi contraseña y esperamos a que cargue. Y listo, ya tenemos Ubuntu inicializado. Podemos probar, abriendo la terminal y verificando que el nombre de usuario de la máquina es MaxTipsul, el que asignamos al principio. Podemos apagar la máquina virtual, simplemente apagarla desde el sistema operativo o desde el mismo hipervisor. La voy a apagar desde el sistema operativo. Shutdown. Shutdown nuevamente. Esperamos. Quiero enseñarles como pueden inicializarla una vez que ya tienen todo, todo ready, por así decirlo. Esperamos que se pague completamente. En este caso me cerro la instancia. Bueno, si voy a abrir nuevamente VMware Player. Esperamos un poquito de cargue. Voy a seleccionar. Esta era otra que yo tenía. Voy a seleccionar esta que fue la que creamos. Y aquí inicia el proceso nuevamente. Aquí vemos como... Cada vez necesitamos un protín. Entonces me la mando a la señal y listo. Aquí se usa el mal. Espera que está aquí. Y perfecto, aquí lo tenemos. Para poner el full screen de la pantalla del sistema operativo, podemos hacer clic en este icono que dice Enter Full Screen Mode, que es para hacer el full screen de la pantalla. Y aquí tenemos prácticamente como si fuera el sistema operativo principal, simplemente virtualizado. Bueno compañeros, esto ha sido todo por la parte de Ubuntu, en su versión 17.0.4. A continuación, vamos a presentar como hacer lo mismo, pero con el sistema operativo Windows Server, en su versión 2012. Voy a seleccionar o... ... Gracias.